Muy buenas Atléticos, Atléticas, enhorabuena a todos. Qué partidazo vivimos anoche en el Metropolitano. La verdad que cuando el Atlético de Madrid da la mano a su afición es que somos imparables. Qué comunión, qué sentimiento, cómo latía el Metropolitano anoche para una noche que se nos queda en la retina. Una victoria en los octavos de final ante el Real Madrid que será difícil que olvidemos porque fue un partido épico de los pupilos de Simeone. La verdad que anoche no pude hacer vídeo, llegué tardísimo, estaba reventado. Sigo muy cansado, pero la verdad es que la sensación de felicidad es la que predomina. Estáis todos igual y la verdad que enhorabuena a todos porque vamos a estar en esos cuartos de final. Así que nada, voy a intentar contaros un poco lo que sentí ayer y las noticias del día, que no son pocas. Por un lado, el Sevilla. Nos ha tocado el Sevilla en cuartos, el Metropolitano también, el jueves que viene. Así que ese es el choque. Bueno, yo creo que ha sido un sorteo, ¿por qué no? Complaciente para nosotros. Cualquier rival en nuestro campo creo que era bueno y creo que el Sevilla tampoco es que pase por un grandísimo momento. Así que ahora os doy un poco más mi opinión y luego también voy a hablar del mercado de fichajes. En este vídeo corto, horas clave en el futuro de Correa que yo pienso que va a acabar yéndose al Atlético de Madrid. El problema es que la Litijad sigue sin acercarse a las pretensiones del Atlético de Madrid y esto va a derivar en que el Atlético de Madrid tiene que buscarse las castañas del fuego baratas. Y esas castañas del fuego de baratas se llaman Moise King. Sobre todo porque vendría en condición de cedido. Así que venga, voy a hacer este vídeo corto. Dale like, suscribiros y vídeo patrocinado por Concesionarios Mercedes Autoprima y Equipaciones Homa que viste a todo el equipo de tertulianos y colaboradores de bendita afición. En primer lugar, pues nada, aunque haremos programa esta noche y lo vamos a poder analizar mucho más tranquilamente ya con mis compañeros y compartir los diferentes puntos de vista lo que se vio anoche en el Metropolitano es una noche histórica en este nuevo campo que ya cada vez es menos nuevo porque ya cada vez va teniendo más historia pero que anoche vivió lo que estáis viendo en pantalla. Una auténtica comunión entre jugadores y equipo. Cuando viene el rival capitalino, bueno, pues la afición del Atlético de Madrid saca la garganta a pasear la sacamos siempre, pero contra el Madrid todavía más y lo que se vio anoche es una exaltación de los valores rojiblancos ya desde el autobús. Yo ahora os voy a poner imágenes desde las 7 y media cuando el Atlético de Madrid pasó por la avenida de Arcentales con ese autobús donde toda la calle se llenó de color rojo con esas fogatas, con el impresionante ambiente que ya hizo que los jugadores llegaran con un chute de adrenalina flipante al partido. En un partido que fundamentalmente para mí se resume muy fácilmente hoy haremos un análisis futbolístico pero a mí me pide más hacerlo desde un punto de vista apasional. Lo que sí que es verdad es que el Atlético de Madrid lleva mucho tiempo compitiéndole al Madrid muy bien. El Madrid no nos gana ya fácil. Si nos gana es sudando la gota gorda y muchas veces también pierde, ¿no? El otro día en la Supercopa probablemente en los 90 minutos el partido estaba muy igualado pero luego en la última parte del partido y sobre todo en la prórroga ellos nos pasaron por encima bueno, haciendo muchos cambios en el centro del campo ayer en el equipo le llegó el follo hasta la prórroga inclusive también con Pablo Barrios tremendo Depol tremendo Coque increíble Bitzel jugando de central por la derecha como paró a Vinicius y un Atlético de Madrid donde los jugadores estuvieron pues lo que os dije yo en la previa que había que jugar el partido en cada duelo, en cada jugada con coraje y corazón y que si jugábamos así daba igual porque no íbamos a ir al resultado porque no íbamos a ir contentos a la cama pero lo que ocurre es que cuando la Eti juega con coraje y corazón también es muy probable que gane y ayer lo hizo y ayer lo hizo también porque tenemos la suerte de disfrutar en mi opinión de uno de los mejores jugadores de nuestra historia pasará mucho tiempo hasta que se repita un jugador como el francés como Antoine Griezmann que ayer hizo una jugada flipante midiendo los tiempos midiendo las acometidas de Vinicius para ir acompañando el balón para meterse dentro del área y cuando Vinicius ya no le podía tocar porque estaba fuera de su alcance colocar el balón a la escuadra de Lumin creo que el Madrid empezó quizás un poco mejor el partido el Atlético de Madrid luego igualó las fuerzas se fue creciendo y llegó ese gol de Lino que nos adelantó yo creo que el Atlético de Madrid ahí tuvo muy buenos minutos lástima que al borde del descanso ese balón al área en golpe de falta que Oblak para mí hace una cantada tremenda no está bien Oblak es uno de los jugadores que más tiene que crecer es verdad que también hizo algunas intervenciones de mérito en el partido pero no veo a Oblak en su pico y es una de las cosas que si bien se tiene que centrar en conseguir en la segunda parte del equipo hizo una gran segunda parte dominando el partido el Madrid sí que es verdad que tuvo alguna ocasión más en la primera parte que en la segunda y así así bueno llegó el segundo gol en un fallo también bueno en un balón al área con un fallo de de entre defensa y Lumin que Morata marcó y yo veía el partido ahí para nosotros pero ahí era una pérdida en el centro del campo en el Madrid tiró una contra y marcó ese gol José Lu en una ocasión que para mí fue puntual pero sí que es verdad que ya a 10 minutos del final el Madrid igualaba fuerzas el equipo no se descompuso físicamente estuvo muy bien Depol aguantó prácticamente aguantó prácticamente hasta el final y luego en la prórroga Simeone manejó muy bien los cambios con Pablo Barrios con Memphis antes había sacado a Abuel Molina así que la prórroga la manejamos y el Atlético de Madrid todavía tuvo fuelle para ese gol de Antoine Griezmann en la prórroga que es un gol bueno es que es flipante se me agotan los calificativos para el francés que sin ninguna duda va camino de ser el jugador más importante de nuestra historia como os digo para mí el partido se gana desde las 7 y media os voy a poner algunas imágenes de lo que era el paseo Arcentales ayer en una declaración de amor insostenible madre mía ¡Ahora! 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 ¡ ¡Ale husband! ¡Ale admirouses攻eros! Así recibió el E 2003 en la avenida Arcentales, la afición al equipo. Y bueno, así es imposible que el equipo no llegara enchufadísimo al partido. Así que bueno, grandísima victoria, pero esto no para aquí. Ayer ganamos al eterno rival, todos felices, todos contentísimos. Pero claro, esto era en octavos de final y ahora han tocado los cuartos de final hoy en el sorteo que se celebraba a la una en la sede de la federación. ¿Cuáles han sido los partidos designados? Pues Athletic Club Barcelona en un duelo que a mí ya me ha gustado empezar así porque yo no quería ninguno de los dos. El Barcelona va a tener que ir a Bilbao, ojo el Bilbao hasta en un gran momento. Yo incluso doy favorito al Bilbao en esta eliminatoria. Así que me parece que los dos equipos más potentes de la competición junto a nosotros se van a medir y eso es muy bueno porque uno de los dos va a caer. Celta, Real Sociedad, a priori la Real Sociedad favorita. Real Mallorca, Girona, a priori el Girona favorito. Y el Club Atlético de Madrid contra el Sevilla en el Metropolitano. Bueno, una gran noticia sobre todo el factor campo porque como sabéis el Atlético de Madrid lleva sin perder en su estadio muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Así que bueno, yo la verdad que desde todos los puntos de vista doy el sorteo como muy bueno porque de verdad que pienso que es verdad que el Sevilla es un equipo que no está bien, es un rival siempre peligroso porque tiene muy buenos jugadores pero creo que no está pasando por su mejor temporada y lógicamente la liga debe primar en ellos, donde está muy cerca del descenso. En cualquier caso creo que más que el rival nos tenemos que preocupar de nosotros mismos, de mantener el nivel porque si nosotros jugamos como jugamos ayer, ni el Madrid, ni el Sevilla, ni el Bilbao, ni el Barcelona, no nos podrá parar nadie. Así que yo creo que nos tenemos que preocupar de nosotros, de nuestra imagen, de nuestro juego y si el equipo y la afición siguen de la mano de esa manera y con jugadores como Antoine Griezmann que son diferenciales, creo que pasaremos la eliminatoria. Esto ya será el jueves que viene, jueves que viene a las 9 y media, Atlético de Madrid, Sevilla en los cuartos de final de Copa a partido único en nuestro templo. Así que también en este vídeo os quiero traer cositas de mercado porque la verdad que las informaciones no cesan y es verdad que la actualidad deportiva es una, pero por otro lado el mercado de fichajes cada vez se acerca más a su cierre. Quedan 11 días que van a ser muy intensos. Y aquí hemos recibido dos noticias importantes. En primer lugar, Fabricio Romano. Dice que el Atlético de Madrid siguen las conversaciones por Ángel Correa las cuales están un poco bloqueadas. Están un poco bloqueadas en el sentido de que el Atlético de Madrid no sube la propuesta de 10 millones y lógicamente esa propuesta para el Atlético de Madrid es corta. Es corta. Ya os conté yo que en el Atlético de Madrid se empiezan a oler que el Atlético de Madrid no va a subir mucho más. La presión del entorno de Correa al Atlético de Madrid está siendo muy fuerte. Agustín Jiménez, representante de Correa, está apretando las clavijas fuertemente al club y en el club empiezan a asumir que la marcha de Ángel, que ayer no jugó ni un solo minuto, cada vez está más cerca. Cada vez está más cerca. Y evidentemente el Atlético de Madrid, el plan de Thiago Almada es un plan ideal futbolísticamente, pero caro, porque el traspaso del jugador sería en torno a los 22 millones. El Atlético de Madrid sospechan que la operación de Correa no va a permitir la llegada de Almada y entra en la ecuación Moise Kim. Dice Fabricio que las negociaciones continúan con distancia por Correa. El motivo de discusión es el precio, como os estoy contando, y que evidentemente Correa está a la espera de que esas conversaciones avancen entre ellos. Correa se quiere marchar, la decisión está tomada, pero evidentemente el Atlético de Madrid tiene que aumentar su oferta. El Atlético ha llegado a un acuerdo con Moise Kim como reemplazo. Ha llegado a un acuerdo con Moise Kim como reemplazo, tanto con el jugador como para el Juventus. Con lo cual, si Correa se marcha, si Correa se marcha, Moise Kim está a golpe de clic. A golpe de clic. Y así lo cuenta también hoy Marca en un artículo de David Medina. Habla de que Moise Kim, una cesión y un doble objetivo a Leti Juve, tapar el agujero en punta si sale Correa y revalorizar la carrera del joven delantero que no ha marcado este curso. A mí no me convence Moise Kim, pero es verdad que es un jugador muy joven y con futuro. Y tampoco me parece un perfil similar al de Correa. Pero ya sabéis que en tiempo de vacas flacas, pues me vale una oveja. Y bueno, es lo que va a hacer el Atlético de Madrid. Es lo que va a hacer el Atlético de Madrid, jugador por jugador, aunque no sean exactamente lo mismo, intentar que Moise Kim sea un jugador que pueda aportar como ese cuarto delantero en la plantilla. Dice David Medina que Moise Kim es uno de los delanteros mejor colocados, quizá el mejor, es así, en caso de que Correa se marche. El 10 está loco por cambiar de aires y en el Metropolitano estudian opciones por si finalmente el fútbol árabe no solo cubre de petróleo a esa argentina y se decida subir la oferta de 10 millones, insuficiente a todas luces. Pero el Atlético de Madrid está atado de pies y manos. A mí me lo dicen desde el entorno de Correa. El Atlético de Madrid va a tener que tragar. Y el Eliti Jaldo sabe. Entonces, aunque puedan subir un poco la oferta al final del mercado de enero, se va a quedar muy lejos de las pretensiones del Atlético de Madrid que va a tener que activar esta opción B. Y ahí es donde aparece Moise Kim y el doble objetivo de una posible alianza Atlético-Juventus. Para los primeros sería un refuerzo barato al tratarse una cesión. Veremos si conociendo el compra o no para el Atlético de Madrid. Pero para los segundos, para los Juventus, es una oportunidad de revalorizar un jugador que vive a la sombra de Dusan Blaovic. Apenas 12 partidos ha disputado este curso. 412 minutos, no se ha estrenado como goleador y es un dato poco alentador para el Atlético de Madrid. Pero que es verdad que es un jugador que tiene cierto potencial. Y, hombre, con Borate y con Griezmann no parece que tengamos grandes oportunidades, pero podría ser un jugador de banquillo para abordar, no se nos olvide, tres competiciones. Liga, Champions y Copa del Rey, que nos va a generar un desgaste importante en los meses de enero-febrero. Juventud y potencial. Lo que es indudable es el potencial del internacional italiano. Condiciones tiene. Y que de ahí el metropolitano estudien su posible llegada en caso de que Correa haga las maletas. Que la Juve esté abierta a la opción del préstamo es uno de los argumentos a favor entre los dos clubes que guardan una excelente relación, entre otras cosas, por los acuerdos que firmaron en su día con Morata y precisamente el delantero con el que se jugaría el puesto. Así que, que lo tengamos todos claro, el tema de Thiago Almada se complica muchísimo. La Leti Hat nos la está liando en el precio y el Atlético de Madrid da un golpe de timón y se fija en Moise King, que está, como digo, a golpe de clic, horas clave para Correa. Yo creo que este fin de semana, no sé si recibiremos noticias o no, la Leti Hat está jugando con los tiempos y si no, yo creo que en los próximos días se va a hacer oficial el traspaso de Ángel Correa a la Leti Hat y la llegada, probablemente, de Moise King. Y una última noticia, también interesante, estoy en clave de futuro para el año que viene, sabéis que Gerwig no va a continuar al Atlético de Madrid, está acabando contrato, no parece que renueve, yo hablé con él en su momento y me comentó que, claro, que vivir a la sombra el mejor portero del mundo es muy complicado y Mateo Moreto informa hoy de que el Atlético de Madrid trabaja en el fichaje del portero Horatiu Moldován. Este jugador, este portero es un portero prometedor que, lógicamente, bueno, lo que busca el Atlético de Madrid es cubrir esa plaza de portero suplente, ¿no? Bueno, aquí vemos la noticia un poquito más en detalle. Dice Mateo que, en principio, sería de cara a la próxima temporada y que, bueno, que el Atlético de Madrid se está moviendo en el mercado y que una de ellas es Horatiu Moldován, según adelantó Fanatic Rumanía y pudo confirmar el relevo. El portero rumano aterrizaría al Atlético el próximo mes de junio. Está el Atlético de Madrid abierto ya las negociaciones con el Rapid de Bucarest para el posible traspaso del guardameta que tiene todo acordado con los rojiblancos para firmar por las próximas cuatro temporadas. Lógicamente, para este jugador es un auténtico salto en su carrera. La operación puede cerrarse por una pequeña cantidad toda vez que su cláusula se acerca al millón de euros. Las últimas horas se relacionó su nombre con el Betis que también está buscando portero que compita con Claudio Bravo y con Rui Silva. Moldován, titulado indiscutible en su club y en su selección, ha sido uno de los futbolistas destacados del Combinado del Este en la fase de clasificación de la Eurocopa, logrando la clasificación para este torneo. El Atlético quiere adelantarse a una posible actuación destacada para asegurarse el fichaje de este portero. El rumano recalaría en el Metropolitano para formar pareja con Oblak, para competir a Oblak y sustituir a Ivo Gerbi que, como os digo, acabaría contrato el 30 de junio. Así que, bueno, eso será este verano. Ahora lo que aprieta el zapato es la salida de Correa y la llegada de Moise King seguramente. Ya veremos qué pasa también con Soyuncu que también está a golpe de clic. Os lo contaré en otro vídeo. Entre Oporto y Fenerbahce y una posible última oferta de la Premier está deshojando la margarita, pero parece que Correa y Soyuncu pudieran salir, sobre todo Correa. Así que, nada, enhorabuena. Qué buen fin de semana se viene encima con esta victoria entre el Real Madrid. Qué alegría, qué calladitos están los vecinos del Real Madrid y nosotros, mientras tanto, toda alegría. Que siga la fiesta. Nos vemos en otro vídeo. Un abrazo.